Galera, ahora vamos de fato oficialmente a entrar en solo Guamá, de Guatemala. Olha ahí el letrero, la placa, diciendo Bienvenido a la República de Guatemala, país de la eterna primavera. Ahí estamos. La verdad es que esto es de Guatemala, ¿no? Sí, ustedes estamos aquí en Guatemala. Ah, tú tienes doble nacionalidad. Es Guatemala y México. Y México, ahí estamos. Vamos a entrar aquí a la República de Guatemala, donde está haciendo recorrido mi hermano Leo, de Brasil. Un saludo para todos los de Brasil, los que van a mirar este video. Qué bueno, y bueno, me dije que hay muchas comidas ricas acá, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de comida. Por acá, aquí va a probar la comida de Guatemala. Usted ya probó la de México y la de Guatemala. Qué bueno, qué bueno. Gracias, hermano. ¿Cómo se puede hacer el día a la comida de Guatemala? ¡Muchas gracias a día! ¡Buen día, buen día! ¡Muchas gracias a día! ¡Muchas gracias a día! ¡Muchas gracias a Dios por me dar más una oportunidad de intentar ser mejor que lo que yo fui y que el día de hoy sea menos duro, menos complicado, que haya menos adversidades que hoy. Y que si tuviera adversidad, que Dios me dé fuerza para vencê-las. Estoy aquí en la inmigración, de nuevo, de México. Me dio ese problema ontem, no me fue permitido salir del México en el horario, me dijeron que era para volver hoy a 8 horas. Aquí estoy yo, volviendo a 8 horas. Tengo un amigo aquí, me ayudando. Él me dijo, voy a llevar a la inmigración, voy a intentar desenrolar. Conheço el personal, hablo español y tal, y ahí él está indo me ayudar. Él es de un grupo de apoyo a los viajantes, sea de moto, de carro, a pé. Y a través de mi amigo Garati, él que hizo la intermediación para aquí, el querido Ryder. ¡Saludy, Ryder! Él está me llevando a la inmigración. Entonces es eso, vamos ver qué va a ser el desfecho de esta historia de hoy. Continúe conectado con nosotros. El día está solo comenzando. ¡Adelante! ¿Ahora estamos listos? ¿Es solo Guatemala aquí? Sí. ¡Ah, qué bueno! ¡Galera! Finalmente, dejé el México me permitido salir después de unos transtornos, pero, en fin, hace parte. Ahora vamos a entrar en Guatemala. Espero que no sea tan difícil como fue la salida del México. ¡Bueno! ¡Adelante! ¡Gracias por todo, hermano! ¡Que Dios te bendiga! ¡Saludos a todos! ¡Al mundo! ¡Grande Ryder! ¡Fue el viajero internacional Ryder! ¡Gracias, hermanos! ¡Aquí vamos! ¿Cuál es el nombre de este río? Este es el río Suchate, que coordina con Guatemala y México. ¡Guau! Para todos los que no conocen, pues acá está mi hermano brasileño pasando aquí en esta frontera de Guatemala con México. Un saludo para todo el mundo, los que van ver este video y un fuerte abrazo a todos. ¡Saludos! ¡Gracias que Dios te bendiga! ¡Gracias! 40 dólares más o menos mas esse 40 dólar na entrada deveria ter valido para saída porque é o a multa né que ficar mais de sete dias mas só que enfim cara não me deu documento para comprovar e tudo mais essa confusão toda que seja acompanhar aí paguei de novo a a multa enfim mas faz parte e agora estou listo para pedalar pela guatemala imagino que amanhã já sai da guatemala vai ter muitas mais vai ter muito mais emoções continue conosco e acompanha essa novela da vida real do leo padrão pelo mundo nas ruas de guatemala aqui eu me despeço o melhor dom até logo ao meu amigo raide graças por tudo irmão que deus te bendiga em brasil tem um amigo sim está bem aí te espero está bueno igual aqui também sabe que aqui está sua casa e tudo isso pois este lástima que não te fuiste na casa com nós mas igual que deus te acompanhe em tu caminho e dius te bendiga que todo chega bem allá em teu destino graças e bueno vai em brasil e com esta moto no sim é uma chinga moto chingona no e para todos os brasileiros graças a diga el rider de la frontera aqui de guatemala e mexico e apoio viajero internacional um saludo para todos graça que deus te bendiga um forte abraço adeus adeus ai ai lá vamos nós lá vamos nós por favor galera primeira primeira paradinha para comer na guatemala feijão frango uma saladinha e arepas tá bom tá bom tá ótimo três e meia da tarde três e trinta e seis na verdade estamos com oitenta e oito quilômetros faltando duzentos e vinte duzentos e dez para el salvador eu não sei se eu vou tocar à noite me falaram que não é uma boa idéia mas se eu não pedalar à noite acaba que a meta do dia vai ficar comprometida e aí o que que você faria no meu lugar e pô vamos continuar aqui devagarinho até a noite chegar agora sim abastecido isso aqui se chama qual o nome é litias isso se chama litias e aí ee 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Holá! ¡Ah, estoy aquí! ¡Vamos ver dónde yo les llamo aquí! ¡Hola! ¡B buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cáquen la entrada! ¡Ah, es la entrada?! ¡Ah, muy bien! ¡Aiaiaia! Creo que la entrada es aquí en frente, la gente. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? yo tengo una reserva ya si gracias amigo que deus te bendiga con permiso amigo con permiso ah si si ah cheguei galera oh meu dios obrigado senhor por este quarto opa to até tonto por este quarto que o senhor está me proporcionando olha eu ali ai deus ali tem uma eu estou no pé de uma serra bem longa uns 20 km e encontrei esse hotel aqui rodamos hoje 200 e cadê ai cadê o pedal gente histórico pedaladas hoje 225 está ótimo um dia conturbado como foi hoje pedalar 225 km está ótimo não atingiu a meta leo beleza mas amanhã outro dia inicio o pedal hoje tarde muita subida amanhã se deus quiser eu vou cumprir a meta e somar mais uma gordura aí então hoje foi o dia 41 é estou na guatemala a uns 80 90 km da fronteira com el salvador amanhã já chego em el salvador se deus permitir e é isso estamos dentro do cronograma e bom se você curtiu esse vídeo esse capítulo deixe seu like se gostou muito 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 deixe seu like se inscreva compartilhe e ajude nosso canal amanhã tem outro capítulo beleza valeu fui e até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí